¿Qué siento? Amor, cariño No sé, muchas cosas siento cuando estés bailando Todo se lo entrego al baile Es como una cosquilla que entra por los pies No puedes estar sentado Yo me siento súper bien bailando el casillo Me encanta, me apribe Bueno, se siente algo extraño Porque te sube la música Te llega Te llega, te llega Y te entran ganas de bailar Bailar casi no es como están las nubes Es flotar Para mí la rueda de casino es lo máximo A mí mi religión es el baile Me siento verdaderamente cubano porque soy salsero Con el baile de casino En su forma más metódica En su forma más fácil y sencilla Cuenta siempre Un, dos, tres Un, dos, tres Y entonces ya cuando tú tienes la persona adelante Tú le indicas la forma que debe colocar los brazos Cómo debe hacerlo Puede poner los pies Pero ya cuando tú aprendes el paso básico Es el un, dos, tres Cuando lo aprendes y lo domines Te metes dentro de que es el un, dos, tres La importancia del casino Un baile en pareja que permite Hacer la coreografía que tú quieras La que quieras inventar Todo está en tu imaginación Oh, la Habana Oh, la Habana Sí, la Habana Oh, la Habana Ay, aviso para toda La Habana Y todo el mundo de pie con la mano pa' arriba A mi La Habana me queda chiquita Yo la camino por aquí, la camino por allá, mamá A mi La Habana me queda chiquita El cerro mira más Trae buena vista A mi la Habana me queda La Habana me queda chiquita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Te voy a contar cómo empezó la rueda Ok La rueda empezó una idea de Pepe De Pepe que nos dijo que a firmar una rueda para un programa Así de momento fueron a buscarme a mi casa Oye, hace falta que baile Vamos a hacer una rueda casino para bailar la televisión Y yo dije que sí Bueno, el comienzo de la rueda fue ensayando en Casa Albertico Y ahí empezamos a bailar Y ya entonces vino lo de las competencias Y ahí mantuvo otro tiempo en las competencias Está bueno Los que bailaban al principio eran bailadores antiguos Ojito, el negrito Nosotros somos bailadores de antiguos, antiguos Lo primero que tiene que tener un bailador es que venga decidido a bailar Que tenga disciplina Que tenga dedicación Y que cuando esté bailando Baile con el amor Que baile con sentimiento Si llega y baila Es porque es un bailador Y yo te juro que esto solo fue para bailar casi ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, mamá, bailando ¿Y dónde está la gente? ¿Y dónde está la gente que está escuchando? Aquí se genera una forma coreográfica De bailar varias parejas de forma coordinada Bajo la dirección de un jefe o líder Que ahora aquí se le dice el que canta O sea, el que anuncia Qué figura es la que se va a desarrollar Empezó a hacerse la rueda más o menos Como un capitán Cebollita Que uno inventaba un pasillo Y todos lo seguían Y había que hacer ese pasillo Decíamos, vamos abajo Y todo el mundo íbamos atrás, era abajo Entonces otro inventaba un pasillo Y decía, vamos arriba Y el capitán Cebollita es no más que seguir A un guía Que nos dice una cosa qué hacer Y todos los demás hacen lo mismo Han variado las formas del canto Del casino, de la rueda Y entonces, en aquella etapa Era diferente Pero hay cosas que se mantienen estables Por ejemplo Nosotros tenemos pasillos clásicos Fundamentales Tenemos pasillos clásicos fundamentales Que son de rueda de casino De los años 60 A partir de esos pasillos Empiezan a surgir los pasillos nuevos Que son los que tienen la nueva generación de ahora Las ruedas de Guanabacoa La de Santiago de las Vegas Santa Cruz Pinal de Río Camagüey Todas esas ruedas de Cuba Cogieron los pasillos nuestros Los elaboraron Los llevaron más modernos Hay 15 municipios Cada municipio baila de un estilo de estilo Yo no puedo bailar Bailar así como en las ruedas reglas Y vivimos Aplicar Esa no fue Toda esta música Más viva Más alegre Sea cubana Sea la salsa Que nos vino después La gente aquí Lo que baila es casino Es como respirar Es como caminar Es como vivir Es mejor Que es genial Me llamo Manuel Alberto Castillo Gutiérrez Tengo 34 Yo soy nacido en el Bayamo Pero soy criado Yo me siento guanabacoense Yo soy guanabacoa Lo mío todo es guanabacoa Y eso sí te digo Si yo no llegara a bailar un día Por guanabacoa No bailaría por ningún lado Yo el trabajo mío Lo que busco es La carne para venderlo Entiendes Yo trabajo particular No trabajo estatal Trabajo particular Entonces a veces termino Y tengo que ir a ver los animales Que voy a comprar mañana Para venderlo Entiendes Yo conozco a Eunice por el baile El baile fue una manera De fijarme en ella Y fue una manera De conectarnos Es la única integrante Que baila en las ruedas Sin ser de guanabacoa Tengo 20 años Hasta unos días Porque cumplo 21 Yo tenía mi grupo igual que él Mi profesor se llamaba José Manuel Moreira Amigo mío Habíamos oído cantidad Hablar de la ruedas Bueno, me acuerdo Lo advertimos Todo el mundo quería conocerlo Todo el mundo quería competir con él Un día se nos dio la oportunidad Lo digo es primera vez Competimos Bueno, perdimos Con él mismo Pero Normal Yo no me sentí tan triste Porque bueno Ya habíamos ya No era solo Mucho de mi antigua rueda Me dicen Te vendiste Te vendiste Nos fuimos viendo Y nos fuimos viendo Y ya Vive conmigo Pero su mamá vive en la auto ¿Entiendes? Y ella trabaja en la auto Ella sale Almuerza en su casa Duerme un rato Y a las 5 o las 6 Viene para acá en Guagua A veces yo voy A recoger A veces tengo tiempo De recogerla LaC 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 Yo siento que cuando yo bailo, yo lo disfruto. Es un estilo que trato de hacerlo cuando yo bailo, que la muchacha que esté conmigo bailando sienta que le gusta lo que yo esté haciendo. Es un estilo suave, despacio y llama la atención. Bailar con una sola, tú le vas a ella, tu entrega, tu corazón, lo que tú quieres, lo que tú eres capaz de hacer. Cuando tú bailas con dos muchachas, es una cosa que es bonito, pero nosotros lo hacemos como para demostrar la habilidad que tienes tú en el baile. Me llamo Romaira Hernández, soy hija de Jorge Ernesto Hernández Miñoso. Estoy aprendiendo y en un futuro pienso bailar como él, también como él. Yo, yo era criada, después estuve colocada a hacer mucho trabajo para criar a mis hijos, porque me separé de su papá y yo era la mamá y el papá. Mira, mi tío me gustaba mucho el toque santo, y ella se murió ya. Mi mamá, que bailó mucho, mi abuela, mi bisabuela bailó demasiado. Cuando yo era jovencita, bailé mucho, pero ya ahora, ya ni me acuerdo. Mi papá, si yo me recuerdo que cuando él está tomando, cuando él termina, él termina bailando. Sí, 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 en la actualidad, tiene casi 70 años. No, 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 no. Ya, estos son los del programa. Y este es el del Festival de Varadero. El Festival de Internacional. Bueno, lo de Varadero fue cuando ganamos el Festival Internacional en Varadero. Eso creo que fue algo de lo mejor que le pasó a las ruedas. Y lo bueno, lo de las conferencias que hubo en el Teatro América también. El primer festival que hubo en el Teatro América ahí, que lo ganamos también. Las dos, las dos veces, esas dos veces, bueno, en primer lugar. ¡Bailar casinos! Y aquí muy cerca de nosotros ya están todos los casineros, los de Guanabacoa y los de Calabazar. Estar listos para este super duelo al unísono de nuestras ruedas de casino. Y además, los voy a acompañar nada más y nada menos que David Calzado y la Charanga Habanera. El programa para la verdad que si no es un programa muy importante para el bailado cubano. Tiene un grado que es que determina, es que te evalúa como tú bailas. Independientemente de que seamos bailadores modernos, había que respetar la tradición de cómo surgió el que hacía. Se buscaba que nosotros fuéramos capaces de improvisar, crear siempre algo nuevo. Esa era una de las cosas más importantes, la improvisación. Que el grupo, la rueda, tratara de bailar lo más parejo posible, manteniendo el círculo de la rueda, que nadie tratara de ser mejor que nadie. El primer lugar es la Rueda de Guanabacoa. ¡La felicitación! ¡Muchas felicidades! Como en todo grupo hay un... un gracioso, en las ruedas gracioso era Yushuano. Bueno, mi nombre es Yushuano Pérez Rodríguez. Soy de aquí de Guanacoa. Bueno, nací aquí, me creí aquí y aquí estoy, en las ruedas casinos. Y bueno, aprendí a bailar casualmente y hoy ya empezamos juntos a bailar 15. Y bueno, ahí seguimos juntos, juntos y aquí estamos. De lunes a sábado, hasta las 12 del día, yo tengo que trabajar. Es una paladar. Es una cafetería. Abro dulces y llevo a lasquiales jamón. Y a partir de ahí, bueno, los ensalos a las ruedas. Cuando estamos en los ensalos que se acaban, voy a vivir fiesta en tal lado. Para que vamos a todo el mundo. Ahora tienes familia allá en Miami. Bueno, papá, mi hermana, la mayor, se fue cuando en Montaguaro, cuando José. Fue para Miami y ahí subió para un estado como... Me llamo Alejandro Fidel Alonso de Rivero Revilla. Trabajo en la empresa eléctrica. Sistema Electroenergético Nacional. Soy el jefe de los operadores de la subestación. Alejandro es una de las personas que más ayudó al desarrollo de las ruedas de Guanajuato. Porque fue la persona que ayudó a todo el que llegaba aún siendo suplente. Y se ponía a ayudarlo para que la gente se aprendiera en las cosas. Es una persona que aprende bastante rápido. Y ayuda a sus compañeros. Hace dos meses, más o menos, que no faltó un sábado. Todos los días. Incluyendo sábado y domingo, ante la competencia de la nueva. El que manda, el que dirige el baile, es el hombre. Y la mujer se deja llevar. Pero necesita también de una armonía en la pareja. Porque si no, el baile no sale. Y esto forma parte de nuestra cultura. Es decir, de cómo sentimos los cubanos esa relación hombre-mujer. No es un movimiento feminista. Las mujeres aquí somos muy importantes. Pero no es un feminismo que niega el valor del hombre. Yo pienso que nos complementamos muy bien. El casino es un baile prácticamente machista. ¿Por qué digo que es machista? Porque es el hombre quien conduce. Es el hombre quien guía. ¿Y qué es lo que hace la mujer? La función de marcar y ayudar al hombre a ejecutar los pasos que él va haciendo, que él va ejecutando durante su baile. La mujer funge como apoyo a lo que el hombre baila. La muchacha debe tener un toque sensual. Que el movimiento de la cintura debe verse en el movimiento de hombros, pero debe ser despacio. Porque lo que le interesa es, como ella está preocupada por hacer que tú la veas, ella se luce por su parte sensual, su parte que te gusta a ti, con movimientos de cadera, no así con el hombre. Cuando él baila debe ser más rudo, más macho, más fuerte, con un carácter que tú estás viendo, que te gusta lo que está haciendo ella, pero bien bravo, bien bravo que ella vea. Cuando bailo con una buena pareja, con un buen bailador, yo me siento feliz, de sentirme como me llevan, me dan la vuelta, me hacen bailar. Es decir, es una relación muy bonita en la pareja. Música Ahí viene fulano, venga, y el verano se go, con el domino en las manos, para el agüeto, la cosa se pone detallada, tanto me encantó, que no es nada fácil el domino, que están jugando y digo yo, no es fácil el domino, seguro, no es fácil, no es fácil el domino, no es fácil. Vamos a mover la gente, vamos a mover la ficha ahí, comallitos, claro que sí, mira tú, y movimiento, sí, sí, mucho movimiento, mira mami, ya yo sé lo que tú buscas, ya yo sé lo que tú quieres, ay pero mueve, mueve el domino, y pégate si puede, agüita, dale agua al domino, y dale movimiento, que eso es lo que quiero yo. Dale agua al domino, dale agua al domino, dale agua al domino, dale agua al domino, humón del doble y ciérralo, dale agua al domino, pero te avisan a la china, que vaya pa' la esquina, que se emportó, dale agua al domino, y fíjame como me pego yo. Marco no terminó de bailar con las ruedas, no porque no quiso, sino porque se tuvo que operar de la vista, y no podía hacer esfuerzos físicos, pero Marco tiene un privilegio que no lo tiene ningún bailador de Guanajuato, que tiene el primer trofeo del programa Bailar Casino, lo tiene él en recompensa de como él se portó en el grupo. Me llamo Marco Hernández Rodríguez, tengo 20 años, el trofeo, ese fue uno de los primeros que nos ganamos en el programa Bailar Casino, y entonces yo me iba a retirar un tiempo del grupo, porque me iba a operar de la vista y eso, y al vertigo me hizo una despedida con el grupo y me regaló el trofeo a mí. Marco iba a la rueda a través de Jorge, que era el que él conocía, estaba un poquito crudo, pero sí me cuadraba su forma de bailar, y se fue superando, superando, hasta que cogió el nivel que tiene. Como bailador prácticamente me hice lo que soy en las ruedas con el vertigo. Yo ya más o menos sabía los pasos básicos y eso, pero ya como tal aprendí bien, bien en las ruedas con él. Es un buen bailador porque para mí mantiene la tradición del bailador viejo, a pesar de la juventud que tiene. Ahora ya llevo ya a reposo seis meses, ya pienso ya que por el mes que viene ya puedo empezar ya a bailar. Vamos a ver qué piensa la gente del anual de Bailar Casino. ¿Y cuál es la rueda que tú crees que gane ahora en la competencia anual? Bueno, Pinal de Río. ¡Anda! ¿Qué has sabido del anual? Bueno, que se están preparando la gente para participar en ello. Y espero que gane la de Ciudad de La Habana. ¿Cuál de Ciudad de La Habana? Guanabacoa, Muraliando, Lullanó. Muraliando es. ¡Ah, va! Este muchacho le va a Muraliando, debe ser porque son contemporáneos contigo. Que conozco ahí algunos de ese agarró de casino. ¿Ves mucho el programa Bailar Casino? Casi siempre, me gusta la ansiedad. ¿Qué te parece el programa como tal? Bien, que está bueno. ¿Y el conductor qué te parece? También está bueno. ¡Qué calor! Pero mientras tanto, mientras aparece la sede donde vamos a hacer nuestro programa, la gran anual de Bailar Casino, nosotros estaremos aquí en la zona oficial. Zona oficial de Bailar Casino. Usted no nos pierda de vista. Que el anual se acerca. Un mes antes de la nuez de Bailar Casino, yo por indisciplina saqué a cuatro parejas. Y tuve que preparar a cuatro parejas que sustituyeran a esas cuatro. Fuimos a buscar muchachos que habían ido a los ensayos, pero que no bailaban. Tres parejas y un varón ya habían ido a los ensayos. Y se sabían varias cosas. No la tenían bien, pero sí se la sabían. Pero hubo una muchacha que nunca había ido. La muchacha fue chocolate. Chocolate fue una de las cuatro parejas que llegaron tarde a la rueda. Y a pesar de su poca experiencia en la rueda, aprovechó muy bien los ensayos y pudo bailar en la nueva de Bailar Casino. Bueno, mi nombre es Aisbeli Álvarez Martínez. Me dicen chocolate, mis amistades. Porque desde niña me era fanática al chocolate. Yo estudio un curso de superación integral que es para jóvenes. Para coger mi 12 grado y coger carrera. Y también estudio cocina. Me gusta hacer pollo asado, arroz moro. Todo lo que sea de comida criolla. Muy atractivo porque para mí, la persona que baile casino, vaya, es lo máximo para mí. Porque me siento más orgullosa del baile. Me muero con la salsa. Me llamo Lázaro Cabrera. Me llamo Lázaro Cabrera Medina. Guanabacoa siempre se ha catalogado por la religión. La religión africana, la yorubá. Eso es lo que realmente es Guanabacoa. La religión yorubá es la religión de la santería. Y se incluye toda la santería. Lo bueno y lo malo. Jesús es la iglesia, la católica. Ellos en su religión y nosotros en la de nosotros. En la oricha, la de los orichas, la de orubá. Es decir, en la iglesia, la gran mayoría de los nombres de la iglesia, de los santos de la iglesia, son los mismos, los santos de orubá, los que cambian el nombre. Pero son los mismos. Mi ángel de la guardia es Changó. Changó, a decirte de Changó, Changó es un guerrero. Es el dueño de los truenos, de los rayos. Es un mujeriego. Changó es muy mujeriego. Es coqueto, presumido y un poco alardoso. Ese es Changó. Guanabacoa siempre se ha sincronizado como la zona de la brujería. Demasiado a los creyentes que hay. Mucha gente trabajando mucho en la religión. Esta edificación se llamaba Casino Deportivo. Hoy día se llama Cristino Naranjo. No podemos entrar porque, bueno, ya ahora es un círculo para los militares, para la recreación igual, pero de los militares. No, aquí no había para nada juego. Para nada. Era cosa, bueno, deportivo. Hacer deporte y después bailar y recrearse y ya. No, nada... Nada que tuviera que ver con apostaciones ni lucro, nada de eso. En esta época, a finales de los 50, toda esta zona de playa, porque esto es una zona de costa y de playa, había y hay muchos clubs, hoy día círculos sociales, pero de distintas categorías. Si había unos clubs, por ejemplo, el Miramar Jack Club, que era para personas de mucho dinero y así otros. Sin embargo, este club, el Casino Deportivo, era más asequible a personas de bajos ingresos, ¿entienden? O sea, obreros, trabajadores simples, porque la cuota de ingresos era mínima. Al Casino Deportivo, bueno, venían los domingos, venía la familia completa. Los padres, niños, jóvenes, a veces los abuelos también a disfrutar del sol, de la playa, del mar. Había una cafetería donde se podía merendar, almorzar. Había también restaurante, el que quería comer en el restaurante, ¿entienden? Era un club donde se reunían los jóvenes, primero hacer actividades propias de la playa, y en horas de la tarde, los domingos, se efectuaban los llamados té bailables. Té porque era a las 5 de la tarde, a la hora en que los ingleses acostumbran a tomar el té. Té bailables, porque también no se vendían bebidas alcohólicas. Pues era para jóvenes menores de 18 años. No había una ropa de fiesta, digamos. Una ropa normal de la época, de acuerdo con la moda, las sallas aquellas muy amplias, que se usaban en la época aquella. Los zapatos bajitos, llamados balerinas, para poder bailar. Y era muy bonito porque a la hora de hacer los giros y demás, pues las sallas se expandían, ¿no? Bailé también mi poquito de rueda de casino en este lugar. Y tengo muy gratos recuerdos de esa época de mi juventud, que siempre, los fines de semana, había que bailar. ¡Gracias! 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 El dicho mío en aquel tiempo era, si te equivocas, sales. Desde luego, si te equivocas, sales. ¿Y por qué te dicen el oso que tiene que ver con eso, si te equivocas, sales? Bueno, si te equivocas, sales, tiene que ver, porque en una ocasión había una muchacha bailando en el Patricio, y entonces yo le dije, tienes que salir de aquí. Entonces, desde aquel tiempo, ella me dice, ¡qué oso, qué oso, qué oso! Y desde aquel tiempo, se me queda el apodo aquel del oso. Yo pienso que oso, que eso que se hizo masivo de las ruedas, porque si no llegan a venir los becados a la ciudad de La Habana, esto no hubiera sido masivo. Quiere decir que eso dio oportunidad a que se reunieran la gente en sus becas, los estudiantes, sean de Camagüey, sean de Oriente, sean de Pinal del Río, se unían en las becas y hacían sus ruedas de casino. Quiere decir que inclusive, a partir de las ruedas de casino, es que la gente se hace, llegan a confraternizarse en sus lugares de origen. Porque los cortes de caña, en Cuba, se bailaban en ruedas de casino. En la recogida de café, en la alfabetización, en el año 65, 61, 62, se bailaba casino, quiere decir que todo lo que ha sido el proceso revolucionario, mediante la masividad de unirse en todo. Ante la masividad de unirse en todo, en lo que es, en las becas, en los centros de trabajo, en las fiestas de familia. Si el casino deportivo llega a seguir siendo un círculo para gente de dinero y no podían entrar los negros, nunca el casino hubiera sido de negro, posiblemente ni el oso hubiera podido bailar el casino. No es así, porque el oso es mulatico, no hubiera podido bailar el casino. Porque a Batista, el presidente, no lo dejaron entrar al casino deportivo, y era el presidente de la república. Ni a la artística gallega, creo que bien. Ni a la artística gallega, quiere decir que en aquella época, eso es una historia que el presidente de la república no pudo entrar al casino deportivo. Quiere decir que esto es un baile de todas las razas. Y de todas las categorías personales. Quiere decir, del obrero, del ingeniero, del médico, del científico, todos pueden bailar el casino. Se bailó en el casino deportivo, en los curros Enrique, en el club Montañé, La Tropical, Patricio Lugumba, que es el lugar donde se hizo famoso el oso, y el náutico. Pero, al final, todo el mundo se congregaba aquí en Río Cristal. Río Cristal es un lugar muy famoso de los casineros en Cuba. Quiere decir que todos los círculos sociales donde se bailaban, al final la gente por la noche venía hacia Río Cristal, a bailar por las tardes también, los domingos. Inclusive, cuando se acababa el baile, se veía un desfile por toda la calzada de bolleros, de más de 300, 400 personas, para coger carros, para coger guagua. La gente se iba encantando por el camino, y seguían bailando por el camino como si hubiera muerto. Oigan, pulveros, lo que dice mi rumba. Oigan, pulveros, lo que dice mi rumba. Sí, mi chambia es tradicional. Hablando de tradición, a alguien le quiero mencionar. Chito, Pedrito y Cambrón Los tradicionales son grupos de amigos que se reunieron en la actualidad. y bailan con la línea que bailaban ellos en los 60. Los admiro como bailadores, y a pesar de la edad que tienen, mantienen la línea de baile de ellos de la época. Es un patrón al que hay que seguir, al que hay que respetar. Para mí es una rueda excepcional. Que tuvimos la oportunidad de bailar en aquellos salones que estuvieron abiertos para esta actividad con las orquestas en vivo. Me refiero al Patricio Lugumba, al Náutico, al Liceo de La Habana Vieja, al Casino Deportivo, y así otros salones que se pusieron en función de esta actividad de bailar casinos. Bueno, nosotros empezamos a bailar casinos hace muchos años cuando éramos estudiantes de secundaria y preuniversitario en el año sesenta y pico, setenta. Yo me inicié en Casino en la década de sesenta, cuando estaba becado inclusive, y salía de la beca, iba para los bailes del Náutico o del Patricio, donde estaba la Rueda del Oso. Era para mí un reto, porque allí no te enseñaban a bailar, tú bailabas, y aprendías bailando. Y era un reto porque mientras, si no bailabas, y no bailabas bien, no bailabas en las ruedas. Y entonces constituyó un reto y cada vez que ibas a aprender un pasillo nuevo o tratabas de hacer más vueltas o tratabas de hacerlo más rápido o tratabas de fijarte en el estilo del otro para tratar de perfeccionarte. Y por eso me gustaba mucho. Todos los fines de semana había una fiesta, una muchachita cumplía años o cumplía quince, y en todas estas fiestas de estas muchachitas pues se bailaba casinos. En los quince, aparte de la coreografía, siempre dentro de la coreografía de los quince, se hacía una rueda de casino. Y yo para ir tenía que ir escondidas, porque mi mamá no me dejaba y tenía que escaparme, que meterle una mentirita para poderme escapar, montarme en la guagua y llegar y después virar temprano antes de que se acabara. Allí seguíamos en la misma temática del parley, hasta esta etapa que nunca hemos dejado las amistades mías. Antes de que todos nosotros después de 40 años estemos aquí reunidos, eso es un síntoma de lo que significó para nosotros el baile en aquel entonces. Fíjense si realmente fue ese vehículo grande para hacer amistades, que hoy todavía nosotros conservamos esa amistad después de 40 años. ¡Vamos abajo! ¡Vamos, disfrútenlo! ¡Dile que no! ¡Esa es la realidad! ¡Enchuza! ¡Enchuza, Aule! ¡Esa es la realidad! ¡Como comienza ahora! ¡El puño! ¡Dame una! El 8 Dame una Alba Dame una Dame una Aguja Dame una Alba Advertido Dos Uno Dos Recoge y pasea Pasealo ahí Síguelo paseando Dame una Como comienza ahora Esa es la realidad Adiós López Médicos Música Música Si no quieras ande, el Tumurcio te estoy diciendo que sabes bien, non estás bien Música No está bien no, Rucho como tú quieras, está bien no, a Tcojas para eso comido, está bien Música Música La Rueda de Bonavacoa ha pasado por muchos baches, porque desde el principio a la fecha, un año y seis meses, casi ahorita van a ser dos años la Rueda, se han ido mucha gente y han entrado gente nueva y así. Como la música también, porque la música de nosotros es, nos presta eso, es un hermano de uno de los que baila ahí. Y el vestuario, hay personas en la Rueda que pueden comprar un vestuario, tal que no puede porque está estudiando y los padres no se lo pueden comprar. En algunos momentos nos quedamos sin lugar para ensayar y teníamos que ensayar en la casa de algunos de los aisladores nosotros y cosas así. Existió, como todo, problemas de discusión en la Rueda, que nos seguimos llevando bien con ellos, son cosas que acaloradamente ocurren. Casi siempre tratamos de solucionarlas porque somos un grupo y como todo grupo tratamos de llevarnos bien y comportarnos como si fuera todo un grupo. Tres días y cumpridos, un grupo en la Rueda, que nos quedaron todos los aisladores, que nos quedaron las chavales, que nos quedaron las chavales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la rueda todos merecen hacerlo. Yo soy maestra, doy clases en una escuela primaria para niños de 8 o 9 años y también estudio, pasando la licenciatura, una carrera universitaria, licenciatura en lengua inglesa. Aquí están la edad de oro, cuadernos martianos, el diario de Che, orientaciones metodológicas de diferentes grados. Me gusta bailar sobre todo eso, me encanta la música. Cuando estamos en la rueda hay alguien que no sabe y entonces más o menos soy la maestra del grupo y enseño a los demás, no sé, un paso que no se sepa o algo de eso. Él vive aquí conmigo, en mi casa y ahí escondidito en un rincón tenemos a mi mamá. Y somos los tres que vivimos aquí en la casa, vivimos nosotros tres nada más. A veces le digo, dale para que me enseñe a bailar y ella me dice, no, 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 no tengo deseo. A mí me encanta que ella baile, me priva. Mi sueño es que sea maestra, universitaria y bailarina. Y que se quede ahí, que no sea más nada. Y si pasea por ahí, que siga siendo muy cubana y que lleve el nombre de Cuba a todo el mundo. Me llamo Josván Ernesto Quintana Vidal. Trabajo en la empresa provincial de la industria alimenticia, en la Amacén Central de Repostería Fina Ciudadano. Como estibador y vinculo bien el trabajo con el baile. Ya yo tengo 32 años ya y me siento como un muchacho de 15 años bailando casino. Aunque mi esposa siempre me da la contraria. Ella es cristiana, es evangélica. Yo no respeto esa religión, ella tiene que respetarme el baile y ese es mi religión. Y yo no respetarme el baile y ese es mi religión. ¡Öベele, eh! En la Vida, nueve meses. En la Vida, nueve meses. En la Vida... Te sacrifices a las Elmo dependidos. ¡Arguense! ¡Misted либо grupos! ¡No la hambre! En Cuba hay muchos muy buenos músicos, porque hay muchas escuelas de arte, tú chiflas y salen 200 de momento. Aprendí a tocar la música bailable mirándole los pies a los bailadores, eso para mí es fundamental. Yo estoy en un baile tocando con mi orquesta y estoy mirando, trato de buscar al que menos baila y si veo que está incómodo, pobre, que está pasando trabajo, yo le digo a los muchachos un poquito menos y cuando yo veo que él está feliz, está feliz, entonces yo pienso que estamos tocando bien, pero la constante siempre, la fuente de inspiración constante es el bailador. La música le pide al bailador lo que hay aquí, es decir, el bailador lo que tiene que darle a la música es lo que le está pidiendo. Las congas, el timbal, el bongo, el piano, ahí está la base rítmica de todo. Es una de las cosas más importantes que nos dejaron los negros africanos cuando llegaron aquí a Cuba. Cuando yo voy a escribir un arreglo, una orquestación, yo tengo que estar todo el tiempo haciendo esto. Y sobre esa clave, yo tengo que escribir todo, porque si en un momento yo escribo algo que está fuera, que no coordina con esa clave, ya no sirve. Se te calló el tabaco, mi hermano, se te calló, se te calló, se te calló el tabaco, mi hermano, se te calló. Tú me dijiste que tú eras bueno, que las mujeres todo te daban, se te olvidó decirme a mí que el tabaco se te apagó. A través de las décadas del 40 y la del 50 hubo en Cuba muchas agrupaciones de gran popularidad. Charangas como la de Arcaño y sus maravillas, el mambo de Damaso Pérez Prado y el cha-cha-cha de Enrique Jorrín. Estaba la Orquesta América de la que formaba parte el maestro Jorrín, creador del cha-cha-cha. Estaba la Orquesta Casino de la Playa, donde cantó Miguelito Valdés, uno de los grandes cantantes populares de todos los tiempos. Estaba el Conjunto Casino, que amenizaba bailables en esas sociedades donde particularmente bailaba la gente blanca. Y tenía esa forma de expresión danzaria que se ha dado a conocer como el casino. Estaba Benny Moret, ese destacadísimo cantante cubano. Y tocaba aquí Rumbavana, Roberto Fama, La Gloria Matancera, Novedades, Estrella Cubana, Lino Boge, infinidad de grupos musicales. Me llamo Yusimí Díaz Almeida, tengo 17 años. Estaba becada de un prepedagógico. Estaba estudiando inglés también y ahora estaba en las ruedas hace un año y seis meses. Soy fundadora de las ruedas, de las veteranas como se dice. Yusimí tiene una forma de bailar, que busca a todos bailar. Lo que busca un hombre cuando baila con una muchacha en pareja es que la muchacha sea capaz de seguirlo a él en todo lo que quiera hacer. Si tiene que caminar, camina. Si tiene que girar, gira. Ella es capaz de saber lo que tú quieras. Ella se acomoda a tu estilo de baile. Ella es capaz de seguir a cualquier bailador. Me llamo Luis Ariel, feito piloto. Y me conocen por Ariel el Flaco. Y tengo 30 años. A mí el casino me gusta, me encanta. A mí me prio de bailar casino. Yo creo que desde niño solo que yo ha sido bailar casino. Aparte, mi papá también era borrachero de regla y él sabía bailar casino. Y yo por ahí más o menos ya fui cogiendo, igual que mi hermana. Mi hermana también perteneció a las ruedas. Yo cuando bailo, por lo menos te bailo tres, cuatro canciones pegadas para cansarme, vaya como se dice. Para sentirme bien. Después ya descanso un poco, pero después vuelvo de nuevo. Siempre y cuando pongan casino, yo estoy bailando. Bueno, me llamo Iván González, duré. Tengo 19 años. Estudio informática en la Universidad de La Habana. Me quiero ser ingeniería en informatía. Es muy difícil bailar en esta rueda. Hay que ser buen casinero. Somos un colectivo muy preocupado uno por el otro. Siempre nos vamos a dar muy bien. Que siempre tienen que mantener la unidad, porque sin la unidad nunca vamos a ser nadie. Bailar casino es el brotar de la alegría, la gestualidad, la sensualidad y el ritmo. Sustancia de lo comano. Bailar casino, disfrútalo. Los domingos a las 6 de la tarde por Tener Rebelde. Bailar casino. Uno, dos, uno, dos. Bueno, y a ti, ¿qué es lo que te pasa? Estoy preparando. Me estoy preparando para la gran anual de Bailar Casino, que es la competencia que todo el mundo está esperando desde hace 15 años. Claro, claro, mucha preparación que necesitas. Pero además, mucha gente que está inmiscuida en todo esto, numerosos participantes entre los integrantes de la rueda, los integrantes de las parejas individuales. Todos esos han venido luchando a lo largo de estos dos semestres del año por el título de mejores casineros de Cuba. Así que cuántos momentos emocionantes e inolvidables no han transcurrido en este largo camino hacia la gran final, ¿verdad? Cuántos encuentros, cuántas vivencias, no solamente aquí en el occidente, sino también allá en el centro del país y en el oriente, donde muchos, muchos casineros demostraron tener muchísimas condiciones. Es la fiesta cubana del baile. Así es, su programa Bailar Casino. En el programa para Bailar Casino compiten todas las ruedas de Ciudad Habana y de Cuba. Vienen ruedas de todas las provincias de Cuba, de todos los municipios de Cuba, sea del lugar que sea. Pinar de Río es una rueda muy buena. Todos bailan bastante igual. Lo que hacen con los sombreros, lo hacen solo ellos en Cuba. Que le ponen el sombrero a la mujer, se lo ponen ellos. Tienen una cuadrafía bastante bonita. Pasan a la segunda ronda de competencias. Pinar del Río y Buenavacoa. Y luego de ese emocionante resultado, usted tiene que continuar junto a nosotros porque esta competencia va en ascenso y se pone mucho más caliente. Que la madre del estilo casino es el danzón y el padre es el son. Independientemente que pueda tener muchos tíos y tías como el cha-cha-cha, el mambo, el mozambique, algunos ritmos cubanos y ritmos internacionales también como el rock, el jacks y muchos más. El casino tiene sus antecedentes en los bailes de origen afro-cubano y en los bailes tradicional, popular, cubano. Nuestra cultura, como ustedes saben, es una simbiosis, ¿no? De elementos de Europa y de África. Esto del casino viene a través de la tradición de las culturas africanas que tenían bien Cuba y se fueron mezclando. Algunos abordaron unos temas, otros a diferentes bailes y así estamos nosotros. Tienen mucho trabajo de pelvis, se trabaja mucho. El torso, esta cosa de temblar. Todas las muchachitas cuando compren 15 hacen una fiesta y les gusta que sus compañeros le bailen los 15. Con los 15, el casino fue de nosotros. Que en los 15, nosotros mismos bailamos bal, bailamos danzón, bailamos cha-cha-cha. La Colombia, el Gohuanco, lo que quieras es muy rico. Mientras que la música te lleve a ese aire, lo puedes hacer. Lo puedes hacer todo. En el casino no hay nada que no se pueda hacer. En la rueda había varios estilos. Alain es una de las personas que más baila con los pies, como Yuzuan y como Jovan. Son tres estilos, son un estilo bastante parejo entre ellos tres. El bailador de pierna es el que frea mucho con los pies, hace muchos juegos de paso con los pies. No es el que marca el tiempo, un, dos, tres, un, dos, tres. Juegan mucho con los tiempos. Pero mantienen el uno, dos, tres, lo que lo hacen con juegos de pie. Jojito es un bailador, por ejemplo. Jojito es un bailador que utiliza mucho sus pies, pero su cuerpo también. Son distintos estilos de baile. Eso hoy en día está dividido. Hay gente que baila mucho con los pies, pero hay gente que juega más con su cuerpo de hombro, cintura, sus movimientos corporales. Que tú emplees tu cuerpo completo para bailar. Conceso quiero darte, no lo vayas a olvidar. Todo lo que me has escrito, nadie lo podrá borrar. Hace tiempo, mucho tiempo, vengo por mi caminito. Bando a paso, siempre firmes, suave, suave y derechito. Ven, ven, no te confundas, que el secreto te lo traigo yo, que es una liga de misos con rumba. Te voy a dar, los elementos de tu aguanto, son pintos, traves, tres, dos, no puedes faltar el que armoniza la llana. Y menos de aquí estoy yo. Ven, ven, no te confundas, que el secreto te lo traigo yo, que es una liga de misos con rumba. No me digan, no te confundas, que el secreto te lo traigo yo, que es una liga de misos con rumba. ¡Ailar Casino! Y con ustedes, Susana y Vapores, Gidela y Quique. Vengan para acá, la pareja más pareja. Aquí están los monarcas. Tengo por aquí a... Roiné. Danay. Roiné y Danay. Cuéntame, ¿cómo se han preparado ustedes? ¿Se han seguido viendo para ensayar, para practicar? Bueno, nosotros hemos seguido la didáctica que ha tenido el programa durante todos estos meses y viendo la calidad que tiene cada una de estas parejas, pues nosotros hemos igual decidido seguir ensayando y practicándonos para hacer un buen papel en la anual y bueno, que a todo el pueblo le guste cómo bailamos. Él es Quique Quiñones y yo soy Gidela. Él hablaba de una pareja importante dentro de esta competencia y yo quiero hablar de la pareja más jovencita, más tiernecita de nuestra gran competencia anual. Son muy jovencitos. ¿Cuál es tu nombre? Marley. ¿Y qué edad? Tengo 12. Vuelta 12. 12 años. A esa edad quisiera yo haber bailado casilo como estos niños. ¿Y cuál es tu nombre? Raúl. Raúl. ¿Cuál es tu edad? Pues para 12 años. Entonces ahora sigo con los muchachos del auto. Vengan acá porque esta pareja también está con nosotros desde hace mucho tiempo, desde el principio de la primera semestral y quiero saber ante todo, bueno, los nombres. Dianely. José Moreira. ¿Moreira? Como baila ese mulato. Ahí sí, ahí. Bueno, los bailadores todos están muy bien preparados. Yo espero darlo todo de mí, como todos los que me conocen y me quieren, me esperan. Y bueno, lo más importante de todo es que aquí hemos encontrado una gran familia. Por ahí anda Gidela, acabándole con los pies, muchachos. Miren para allá. Oye, ya yo encontré pareja, así que ve, déjame ver cómo resuelve tu problema. Oiga, usted sabe que estaba viendo muchas parejas, el casino esencialmente es un baile en pareja y este muchacho me lo encuentro solo. Bueno, vaya, no resistí la tentación de bailar con él y más que es una de las personas que va a estar en nuestra gran competencia anual. Que suena la música y que bailen los casineros. Caballeros, qué dilema cuando te piden prestado. La competencia de pareja fue bastante difícil porque había muchas parejas de todo el país con mucha calidad que bailaron con un nivel muy alto. Y nunca te dan la cara, y al final de la jornada siempre quedas agarrado. Con un consejo de miro, pa' que no vivas tan amarte. La pareja de Yane y los Santiagoeros. Bailaron muy bien, muy bien. Para mí son, como pareja, una de las mejores parejas de Grepe. Yane es un bailador que juega con los tiempos. Y lo hacen muy bien, no te das cuenta cuando hacen los cambios. Si me piden prestado, qué problema, yo prefiero regalar. Si me piden prestado, qué problema, yo prefiero que me pidan regalar. Te voy a contar por qué. Después me busco un problema y no sé por qué. Los Molarca es una pareja que viene desde el municipio de Cerro. Y son conocidos por su forma de bailar, que es parecido al estilo de Santos. Santos es un mito del baile cubano. Y Rune baila en su estilo. Pienso que los dos son ganadores. Bailaron muy bien, muy bien. Lo que da un solo primer lugar. La pareja número 124. Emociones. Ahí están recibiendo los regalos. Usted no se vaya porque vamos a continuar con las competencias de las ruedas en la fiesta cubana del baile. Para la competencia anual de Bailar Casino. Bueno, Acoba tuvo que reoblar sus esfuerzos, aumentar los horarios de ensayo. Un mes antes de la anual, nosotros hicimos una exhibición. Dice que buscó una pareja. Y yo les reclamé por eso y me salió en mala forma y yo lo boté. Ahí bailaban una hermana y un hermano más. Se fueron también. Y dos muchachitas que se fueron también porque eran primas y hubo un problema en disciplina también. Gracias a las cuatro parejas que se ganaron, que querían hacer un buen papel, empezaron a ayudar a las cuatro que entraron. Nos descansábamos prácticamente. Eso era bonito, verlo luchar por una cosa mejor. Bueno, ya no puedas. Recuperar y ya no pueden gritar Calla, calla, que tu lengua se me enreda y se me traba a callar En tu corazón para ser feliz no hable cosas malas Calla, calla, que tu lengua se me enreda y se me traba a callar Lo dice estado enredado, tú no tienes 12 grados Calla, calla, que tu lengua se me traba a callar Son tres premios, primero, segundo y tercero y una mención Comienzo por la mención Para una rueda que ha bailado muchísimo De hecho todos son ganadores pero esta rueda se merece esta mención Y se merece también el aplauso de todos ustedes, la rueda de Guanabacoa Lo peor que me ha pasado a mí en el baile es haber perdido la mano La decisión de jurado de la competencia se nos da mención a nosotros La mención es un estímulo a una rueda que pudo estar entre los tres mejores pero no está Y se le da una mención por su participación Aunque yo no estuve de acuerdo con la mención Es un lugar de honor Pero uno siempre quiere más Uno siempre baila por coger el lugar más alto Y primer lugar para Pinar del Río La felicitación para estos muchachos Venga para acá rapidito ¿Dónde están los muchachos? Bueno, nosotros nos estamos despidiendo Nos vemos en septiembre en esto que se llama Bailar Casino Bailar Casino Después de la nueva en la rueda Tuvo muchas variaciones con los integrantes Muchos se fueron para su casa y no quisieron bailar más Entonces, otros que sí llegaban Pero ya había en la rueda un dolor, ¿ves? Antes de la nueva había una ilusión ¿Por qué bailar? ¿Qué queremos? Después de la nueva, esa ilusión se perdió Y ya eso nos chocó a nosotros Guanajuá hizo su historia Y se quedó entre esos bailadores Fue algo que se quedó ya para siempre Lo que nos queda Es que en Guanajuá había una rueda de niños Bajo mi dirección Que siguieron el estilo de baile De la rueda de Guanajuá Ese fue un trabajo, bueno Súper más complicado Es más complicado y es a la vez Más emotivo La gente viene de todos lados Son tu opinión que no va a faltar Todo preparado es comestible Cerveza para celebrar Y a sus hijos que está preparando Es que la fiesta va a faltar Son niños, ¿entiendes? Y a mi creer que tengan el profe, profe, profe Este, profe aquello, profe aquello ¿Entiendes? Que no, es decir, los mayores Son un poco más para llegar a ti ¿Entiendes? Va, sí, te dicen No, yo te lo debo todo a ti Pero no, igual Como un niño Un niño te lo dice porque lo siente, ¿verdad? Profe, este es mi profe, este es mi profe Y ese es un niño Cuando las personas lo veían bailar Les gustaba mucho Porque no podían entender Como unos niños tan pequeños Podían bailar también Eso es un orgullo Para cualquier municipio Y eso Lo tiene Guanababa ¡Guanababa! 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 Hay muchas razones para bailar casi Pero lo más importante Es que te ayuda para relacionarte Ampliar tu amistad Te ayuda a buscar pareja ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En la rueda es una de las oportunidades que uno tiene Y entonces aprovecha pasos Para decir cosas Porque como Tú sientes que la muchacha está emocionada Y le gustan las cosas que tú realizas bailando casino Y en la rueda Y cuando das una vuelta La haces continua Y tienes Le dices cosas bajito Pegadas al oído Muchas veces Las novias que he tenido Han sido En el baile Para las muchachas jóvenes de aquella época Yo pienso que para las de ahora también En la escala de valores Que miramos En los jóvenes que nos están O que nos estaban ¿Verdad? Enamorando El baile es algo muy importante Bueno dentro de la rueda Dentro de la rueda Dentro de la rueda En la bailadera de 15 Si Si Yo estuve con una muchacha Tres años y ocho meses Viviendo en mi casa Que salió Esa relación salió del baile de los 15 Nosotros en la mayoría De las veces Las novias la conseguíamos A través del baile O sea Si tú sabías bailar Y ya tenías cierta afinidad Con la muchacha Podías llegar A hacerte novio De esa muchacha Si no sabían bailar Nosotros nos sacábamos A la mujer Por muy bonita que sea Claro que sí Porque íbamos a ser el papelazo Bailando con la que no se hubiera Pero creo que sí Que el baile En esta época Y en cualquier época Y en aquella época también De muchacha Era faltible para conseguir Novia en ese momento Y tropecé con el muchacho Muy sencillamente Entonces efectivamente Yo le digo ¿Tú bailas? Dice Ah sí Digo Ya estamos bailando Bueno pues vamos a ir Resulta que al muchacho Le gustó como yo bailaba Empezamos a bailar Bailamos toda la noche Fue mi novio Con el tiempelcito Nos hicimos noviecitos Y fue mi esposo Que duramos unos cuantos años De matrimonio De esa forma fue que yo conocí A mi hija Nunca Yo nunca me he enamorado Ni de mis parejas de baile Ni de nadie Ni de otra persona Que haya estado conmigo Nunca me he enamorado Tú dices que en este amor Ya falta felicidad Que en tu modesta opinión Ya lo nuestro no da más Tú dices que hay un vacío Que no podemos salvar Que ya no llegó el hastío Y no debemos controlar Y ese no es el punto Ese no es el punto Ese no es el punto Mami Ese no es el punto 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 Manny, ese no es el punto Sube otra vez Tú dices que en este amor Hay mucha desolación Que ya se fue la pasión Y solo quedó un gran dolor Tú dices que con error Que con equivocación Tú dices que tú y que yo Y que lo nuestro no sirvió Ese no es el punto Ese no es el punto Ese no es el punto Manny, ese no es el punto 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 Manny, ese no es el punto Manny, ese no es el punto Oye mamá Vale que este amor Tú sabes que es el indivinable Lo que supera Tú sabes que en este mundo Deja de tomar el reo Tú sabes bien que no te trato Tú sabes bien que en este amor Hay mucha desolación Que ya se fue la pasión Y solo quedó un gran dolor De que se muera para luego Tú sabes que no sabes lo que juego Que lo mismo es que jugar Lo puede ser El punto eres tú Que no me dejas la vida Tranquila El punto eres tú Con tu celo y tus intrigas La vida El punto eres tú Déjate de abuso Que tú sabes que si tú me gustas mucho El punto eres tú No cambies de asunto Porque aquí tú eres el punto El punto eres tú No te haga la santa que tú no eres la Vique María No cambies de asunto Que no me dejas la vida Tranquila Siempre lo mismo Y ya no sé cómo quedas bien contigo Cada vez que piensas con tu celo Siempre un partido y yo sé Contame la talía Quieres que ya me muerto Y ese no es que el punto Voy a enloquecer La conclusión que a mí me saca Bonito de pegué Es que aquí el punto Mami te guste Tu eres mi punto clásico Eres mi punto místico Eres mi punto débil Entre todas las mujeres Mi punto crítico Mi punto clásico Eres mi punto místico Eres mi punto débil Eres mi punto crítico Aunque digan lo que quieras Aunque digan lo que digas De mí Música Música